El 4 de octubre de 2019, en la sede del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los ganadores del Premio ILSE a las Prácticas Docentes Innovadoras en Iberoamérica y el Caribe, Convocatoria 2018. Dicho premio tiene el objetivo de reconocer aquellas estrategias didácticas innovadoras aplicadas en nuestra región, mediante las cuales se introducen nuevos recursos, tanto digitales como no digitales, para generar procesos de aprendizaje basados en el descubrimiento, el análisis, la crítica y la creatividad. Al inicio de la ceremonia, el Dr. Enrique Calderón Alzati, Director General del ILSE, pronunció un mensaje de bienvenida en el que hizo referencia al legado de las grandes personalidades de la educación y la cultura de América Latina, que han sentado las bases de las cuales parte el propósito del ILSE para fomentar el mejoramiento de los procesos educativos. La aportación de todos los países hermanos constituiría la esencia misma que nos permite construir el futuro de una nueva Latinoamérica, siendo este el compromiso que en esta ocasión hacemos por parte del ILSE ante ustedes. En este mismo sentido, el excelentísimo señor José Vladimir Crespo Fernández, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en México, destacó la importancia de la labor académica en la región. Es la segunda vez que yo estoy presente en un acto de premiación de este tipo de concurso del ILSE y creo, y lo he dicho hace un año y lo vuelvo a decir ahora, la mejor manera de conocernos, la mejor manera de hermanarnos es precisamente compartir todas nuestras actividades, entre esas actividades, estas académicas, de el sector más dinámico de cada uno de nuestros países, o sea, los niños, los jóvenes, los adolescentes y, por supuesto, quienes dirigen a estos muchachos en más de 10 años de su vida, que son precisamente los maestros. En esta segunda edición del Premio ILSE, se inscribieron 517 proyectos de 15 países de la región, mientras que el jurado de expertos se encargó de seleccionar 193 trabajos, de los cuales salieron los tres ganadores y las tres menciones honoríficas en cada una de las tres categorías. Diseño y producción de recursos educativos no digitales innovadores. Diseño y producción de recursos educativos digitales innovadores. Y proyectos educativos con el uso de recursos innovadores. A propósito de las categorías que integran el premio, la maestra María Edith Bernal de Reyes, directora general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública, expresó lo siguiente. A nivel regional, este premio permite identificar, reconocer y compartir las experiencias exitosas de docentes que han implementado en alguna de las categorías, que además nos dejan ver que aún sin el uso de herramientas digitales, los docentes tienen la capacidad y creatividad para el diseño y producción de recursos innovadores. Y cuando los tienen, pues los potencian aún más. Asimismo, se anunció la próxima publicación de la convocatoria para el segundo Congreso de Prácticas Docentes Innovadoras en la Educación Básica en Iberoamérica y el Caribe, a realizarse en abril de 2020, el cual da continuidad al objetivo de unir a la comunidad docente a través del intercambio de experiencias y propuestas que mejoren la calidad educativa en la región. ILSE. Innovamos para el conocimiento.